EBTV, tu canal de información, y Karaota Digital, directo al grano, presenta La Entrevista. Hola, ¿qué tal, amigas y amigos? Bienvenidos a La Entrevista. Lo primero que debo decirles es que deseamos de todo corazón que tanto ustedes como todas sus familias, en cualquier parte del mundo donde se encuentren, se estén protegiendo, estén libres de todo riesgo. Quienes hayan enfermado puedan superar la enfermedad. Se lo pedimos con la mano en el corazón y pensando en Dios en favor de todos ustedes, de verdad, de corazón, igual que lo deseamos para todas nuestras familias. Vamos a comenzar, amigas y amigos, con nuestra nota editorial, nuestro duela, lea quien le duela. Los eventos políticos en Venezuela en medio de la cuarentena por contener la pandemia del coronavirus han colocado a medio mundo en una suerte parecida a la del dicho popular de que si no te agarra el chingo, te agarra el sin nariz. Además, hemos tenido en los últimos días la convocatoria a un gobierno de emergencia por parte del presidente interino Juan Guaidó, la insistencia en acudir a un Consejo de Estado paritario como transición hacia unas elecciones libres, la propuesta de Estados Unidos del levantamiento de todas las sanciones a los personeros del régimen venezolano a cambio de la facilitación de una ruta democrática que culmine en elecciones libres, y de parte de la cuestionada administración de Nicolás Maduro, la respuesta ha sido que no. Y tanto es que no, que reincidiendo en su fórmula tempranera de 2020 de abolir por vía violenta la Asamblea Nacional, le ha colocado pilas al muñequito Luis Parra. Lo ha puesto a jugar en un Consejo de Estado en el que la legitimidad es cosa cuando menos de un amplio mostrario de pruebas en contra. No es menor el número de acusaciones sobre la instalación, ahora, de un Consejo de Estado usurpador. Claro, y todo ha pasado por el hecho de que, angustiada la nación por las vulnerabilidades terribles que tenemos frente a la pandemia, y me refiero a la red hospitalaria, los servicios públicos, el combustible y demás, Maduro aspira a ser el papá de una movida nacional unitaria y humanitaria en la que no solo participe su gobierno, al que él llama fuerza de la patria, sino que además del grupo al que llama oposición, conformados por sus nuevos simpatizantes, Claudio Fermín, Luis Parra, Timoteo Zambrano, Henry Falcón y otros pocos, ha convocado a esa cosa despreciable, asquerosa, conspiradora, asesina, traidora a la patria que reduce Maduro en su mención al G4, que en realidad es apenas una de las fracciones de las inmensas mayorías que lidera Guaidó. Qué magno espíritu, ¿verdad? Qué amplitud. ¿Y por qué he dicho de entrada que nos agarra el chingo o nos agarra el sin nariz? Bueno, porque si nos ponemos dramáticos hoy, no nos mata el nuevo coronavirus o no nos mata uno y otro, es decir, o nos matamos en medio de una invasión de fuerzas extranjeras o nos matan los paramilitares afectos a Maduro en una ola que ahora llaman furia bolivariana. Que si fueran ciertos los arriesgos de esta gente que ostenta el poder en Venezuela con los ideales de nuestro libertador Simón Bolívar, entenderíamos que se nos ha tirado encima a la inmensa mayoría, más del 85% de la población venezolana que adquiere cambio, una suerte de decreto de guerra a muerte. Solo que estamos en otra época, no somos ni españoles ni canarios. Y en este caso las víctimas somos justamente los que queremos libertad, paz, democracia y que se nos respete el derecho a la vida. Pregunto yo, ¿es mucho pedir? Parece que sí. Dios nos libre, Dios nos libre, Dios nos libre. Miren, si es verdad que el término furia bolivariana se dejó conocer la noche en que Nicolás Maduro reaccionó a las acusaciones de la Fiscalía General de Estados Unidos que además derivaron en fijar en varios millones de dólares la recompensa por información que conduzca a detenerle a él y a un grupo de sus colaboradores. También es de señalar que en esa locución Maduro lanzó flecha a Diosdado, a Diosdado Cabello, a quien señaló de figura a la que se le chispotean muchas veces en su programa con el mazo dando datos de los planes A, B, C y D y hasta la Z que tienen preparados para actuar. Ambos, y otros más en el amplio aparato propagandístico del régimen, se han convertido en una suerte de tribunal distribuidor de amenazas. Imaginamos que de muerte y con tonos mucho más dramáticos, tanto que sobre la jornada de amedrentamiento nacional a los opositores con las pintas a las casas de los enemigos en todo el territorio nacional, Diosdado Cabello ha sido categórico. Si es que se piensa que eso es la furia bolivariana, se está muy equivocado. Que el que entendió, entendió. Por lo que uno ya, pensando que si entiendes demasiado también te tiran la pelona encima, logra entender que al menos esa jornada fue la ubicación inicial de objetivos de guerra, con mamás, papás, abuelos, hijos, todos viviendo adentro. Así no se tenga ni la más remota idea de lo que pudiera suceder. Claro, el primero de abril la cosa se puso color de hormiga, como decimos en Venezuela, cuando flanqueado por su secretario de Defensa, el fiscal William Barr también y otros funcionarios, Donald Trump anunciaba que de inmediato se desplegaría hacia aguas del Caribe una flota de la Armada estadounidense con misión de contención antinarcóticos. Y por ese mismo tiempo pasaban cosas raras entre una nave de la Marina Venezolana y una embarcación extranjera en aguas contiguas a los dominios curazoleños. Todo mientras pétreos, todos nosotros, estamos rezando en casa porque el aislamiento social, la cuarentena y sin importarnos un pepino que la haya decretado el mismísimo Nicolás, tenga éxito para que mientras pudiera, porque Maduro y Diosdado dicen que pudiera darse una invasión y darse una jornada fratricida de venganza contra la oposición venezolana, no nos ocurra. Finalmente, lo que vemos que ocurrió en Nueva York, en Ecuador, en Italia, en España, con el ataque del COVID-19, que ese sí es de verdad verdadita, de verdad verdad. Y casi uno que protesta, porque el diablo está en los detalles, a propósito de responder en su programa el anuncio de Trump de una operación antidrogas en aguas del Mar Caribe y por los lados de Venezuela, el diputado Cabello mostró un documento, un mapa, que según unas inscripciones allí son de la DEA y que, según leyó el propio moderador, dejaba claro que más del 80% de la movida de droga por el Mar Caribe no se daba del lado venezolano, sino del lado del Pacífico, del colombiano, pues. Y todos leíamos el error, todos leíamos el error, por Dios, del que solo un rato después apercibieron a Cabello. Ese documento tenía una metida de pata tremenda o revelaba una verdad aterradora. En realidad, el documento mostrado por el conductor de Con el Mazo Dando tenía el dato de que en el Caribe Oriental, es decir, por donde está el frente costero venezolano, se registra más del 80% del tráfico de drogas, por lo menos en esta parte del mundo. ¿Mal por la DEA que cambió los datos? ¿Mal por la producción de ese programa que metió a Diosdado en ese aprieto? ¿Mal? Mal para todos, muy mal, porque al final, y me imagino que Cabello sabrá más que uno sobre si realmente los gringos zarparon hacia acá, al final de su programa, le escuchamos decir, a los que están contentos con el anuncio de que esos barcos, tal y tal, les digo, les echaron una vaina, en lo que toquen aquí, vamos por ustedes. De nuevo digo yo, Dios nos libre de todo mal y de peligro, de todo mal y de peligro, amén. Amén. Ahora, vamos a revisar opciones de lo que pueda estar ocurriendo más allá de lo dicho por la Casa Blanca sobre la flota, cuando anunció su movilización para una operación antinarcóticos. Está claro que, sobre todo ahora, el cuestionado gobierno de Maduro necesita dinero y no vamos a gastar tiempo en delinear los aspectos de la destrucción de la economía venezolana. Eso sí, se mantiene la discusión, por una parte acusando que las sanciones son las que impiden que estemos bien en materia de alimentación y todos los insumos para la salud. Y por otra parte, señalando que las sanciones eximen, no tocan, las importaciones de medicinas y alimentos y que más bien son producto de la crisis económica y humanitaria en que el régimen metió a Venezuela. Pero lo cierto, repito, lo cierto es que como nunca antes, Maduro necesita dinero. Recordemos que pidió 5 mil millones de dólares al Fondo Monetario Internacional y se lo negaron, arguyendo que no lo reconoce en plena claramente como jefe del gobierno que es socio de ese organismo multilateral. Luego pidió mil millones y tampoco obtuvo respuesta positiva. Y siempre, desde que comenzó la cuarentena, dijo Maduro que aunque fuese por esta temporada de lucha contra el coronavirus, le levantaran las sanciones. Y ahí sí, que al menos la Comisión de los Derechos Humanos de la ONU dijo que así debería ser, que se deberían flexibilizar las sanciones por razones humanitarias. No solo al gobierno de Venezuela, sino a todos los gobiernos que tuvieran sanciones en el mundo. Pero Estados Unidos dijo que no. Por lo menos que no en ese momento. Sigan la pista. La petición de un gobierno de emergencia y un Consejo de Estado, la fórmula Guaidó, bajo el título de Plan José María Vargas, entabló como objetivo la apertura urgente de un canal humanitario para que fluya toda la asistencia posible del mundo libre. Pero además incluyó el trámite para acceder, en un primer momento, a unos 1.200 millones de dólares en préstamos que, ¡ojo, ojo! serían administrados por ese gobierno de emergencia nacional que estaría formado por todos los sectores políticos, incluyendo a los afectos a Nicolás Maduro. O, mejor dicho, incluyendo al chavismo. Así se planteó, independientemente de las discusiones políticas. Pero el régimen de Maduro dijo que no, lo de resaltar de la propuesta de Estados Unidos anunciada por el secretario de Estados Unidos, el secretario de Estado, el canciller Mike Pompeo, es precisamente el retiro de las sanciones. Incluso todas las sanciones personales a medida que, por ejemplo, los actuales ocupantes del Poder Ejecutivo madurista den paso a un Consejo de Estado paritario. Y entonces las sanciones al presidente y a los ministros se levantan. Se elimine la Asamblea Constituyente, por ejemplo, y entonces se eliminan las sanciones a todos los dirigentes adscritos a ese bloque. Se cambian las autoridades del Consejo Nacional Electoral y entonces se levantan las sanciones a sus actuales representantes. Se cambian las autoridades del Tribunal Supremo y entonces se levantan las sanciones a los actuales magistrados. Se dé participación a gobernadores rojos y a legisladores rojos en la transición. Se cuente con la salvaguarda del alto mando militar actual a todo ese proceso y se retiran todas las sanciones contra ellos, contra los militares. Y orientados todos a elecciones libres, se levantan de inmediato todas, todas las sanciones generales, económicas y petroleras. Es decir, conste que guste a unos o disguste a otros fórmulas para acceder a dinero y fórmulas para dejar atrás las sanciones de que hay, hay. Hay las fórmulas. Pero el juego sigue trancado. Y lo que está a la orden del día es la amenaza. En primer lugar, la amenaza de que si se desborda la evolución del contagio, no sabemos, no confiamos, porque si antes era caótica, ¿en qué momento fue que cambió la situación hospitalaria? No sabemos, repito, si tenemos los respiradores necesarios, las salas de terapia necesarias, los medicamentos necesarios, como para que el coronavirus termine siendo de lo peor en pesadillas vividas por nuestra población. Luego, la amenaza de que por falta de decisión a tiempo nos vayamos a una historia de sangre, de fraticidio incluido y de paso, el empeoramiento de nuestra ya caótica condición de vida. Y la amenaza, finalmente, de que quebrada nuestra economía y nuestra paz o la libertad o la esclavitud, hallen en Venezuela en el peor de sus derrumbes y miserias. Agonizante. Pero, ¿qué operación, si no fuese la de antinarcóticos, vendría a realizar una flota de Estados Unidos? Despachemos de una vez la versión del equipo madurista. Esa flota viene posiblemente a invadir a Venezuela, a derrocar a Nicolás Maduro, a matar a mucha gente y a quedarse con este país, con sus recursos, con sus riquezas. Otras fuentes de análisis señalan que vienen a cumplir lo que sería la primera fase de un bloqueo naval y que de entrada sería respuesta a imágenes como esta que vamos a ver más adelante. Colócame las imágenes de los buques que mandaron combustible a Cuba. Imágenes en las que se centró la denuncia de envío de varios buques cargados de combustible venezolano a Cuba justo cuando el expendio de gasolina en Venezuela cayó por debajo del 1% por la cuarentena o porque casi se acabó la gasolina. Es la realidad en Venezuela y sin duda el envío de combustible a Cuba es síntoma de lo que se pudiera tratar de contener con esa flota que Trump dijo que salió para el Caribe Oriental. Recuérdese también que está sancionado el comercio del oro venezolano a vida cuenta de lo que ocurre fundamentalmente en nuestro arco minero y no son pocos los informes sobre cómo el gobierno de Maduro saca oxígeno de allí. Y he leído aunque no me lo crean otras versiones sobre el anuncio de Trump y esos barcos que señalan que no son pertrechos de guerra sino asistencia humanitaria de verdad la que se acerca a nuestras costas en el entendido hipotético de que se pudiera llegar a algún acuerdo que levantara las sanciones y abriera el canal humanitario. Todo, miren, todo, todo, todo es tan delicado porque además se cuenta en tiempos de ataque de un virus a la humanidad y en esa humanidad entran maduristas y opositores, todos, que es preferible mencionar los escenarios y no atreverse a señalar cuál es el más probable. Dios libre a Venezuela de todo mal y de peligro nos libre Dios. Finalmente, el tema de la gasolina tiene que ser seriamente auscultado y no sólo porque se esté enviando combustible a Cuba, no, mientras aquí crece el desasosiego para poder ir a comprar comida, para poder ir a la farmacia, hacerse un tratamiento o a cumplir cualquiera de esos trabajos denominados como exentos de la cuarentena. ¿Qué pasó realmente? ¿Se acabó? ¿Sólo se trata de un racionamiento planificado para hacer más efectiva la cuarentena social? Bueno, me baso en un informe dado por el profesor Emilio Herrera, quien se presenta como exgerente del Centro de Refinación de Paraguaná, que pudiera acercarnos a la verdad. Cojan lápiz y papel, nafta catalítica, alquilato, butano, pentano, peramilmetiléter, metilperbutiléter, son componentes clave de la receta para la elaboración de gasolina. En Amoy y en Cardón teníamos plantas para la fabricación de esos componentes, así como la posibilidad de destilar en infraestructura aparte hasta un millón de barriles de crudo diario para luego preparar gasolina. Pues, las plantas de los componentes de la receta están dañadas, fuera de servicio y adiós a lo que fue el complejo refinador más grande e importante del mundo. ¿Y de dónde venía la gasolina que queda por ahí? Bueno, de los componentes de esa receta que como los dejamos de producir nos vendía Estados Unidos. pero esa venta ya no sucede y además al gobierno de Maduro se le acabó el dinero para comprar tales componentes de la receta. ¿Y de qué sirve tener 10 plantas de destilación entre Amoy y Cardón? ¿De qué sirve tener las refinerías de Guaraguao y El Palito? ¿De qué sirve si no tenemos los componentes de la receta de la gasolina? Pues, de nada. Y atrás en el recuerdo quedó el tiempo en que no solo teníamos capacidad para producir los 800.000 barriles diarios de gasolina que consume Venezuela sino que además teníamos para exportar. Hoy la cosa es que no hay. Y habrá quien celebre lo de la coincidencia de la cuarentena por la pandemia. Pero según Emilio Herrera ya estaba cantado el racionamiento total y medidas de contención de un estallido social porque a Venezuela aquello que fue solo un unitario de televisión le llegó de verdad. El día en que se acabó la gasolina ese día según el profesor Herrera llegó y nos llegó no el día sino la hora de hacer la primera pausa. Nos vamos a la pausa hoy vamos a estar hablando con Antonio Ledesma nuestro alcalde metropolitano de Caracas en el exilio. No se muevan no pierdan detalles ya venimos con más de la entrevista. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!